Mis amigas tienen unos padres que siempre las han apoyado, que siempre las han entendido. Entienden que yo a lo mejor, por circunstancias externas, no haya podido tener esa situación. Pero bueno, si un padre entiende y comprende la discapacidad y sobre todo entiende a su hija y cómo es, realmente va a poder ayudarla mucho más desde la comprensión, desde el cariño y desde el entendimiento que realmente a través del miedo, como creo que hicieron los míos.